¡Tengo cabello! ¡Tengo cabello! A este tipo lo he visto en alguna parte. ¡Tengo cabello! ¡Miren! ¡Miren! ¡Buenos días, Springfield! ¡Buenos días, señor y señora Moth! ¡¿Por qué no se corte el cabello, hippie?! ¡Buenos días, taberna de Moth! ¡Oigan, es el presidente! ¿Es él? Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio... ¿Sí? A $3.20 vos podrías ya dolarizar. Ok, a vos te parece duro el ajuste. A mí me parece más duro, ¿sabes qué? Que los políticos no dejen de robar. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Gracias.